Alex, entonces, ¿qué es lo que se pudo verificar en terreno luego de esta denuncia? Bueno, durante el transcurso de la mañana se hizo una inspección y se verificó y se pudo contratar que a continuación de esta villa, que son alrededor de 15 casas, existen unos sitios en los cuales hay cultivos de tomate, pero hay unos cercos vivos de Salsamora. Y en los pasajes se pudo constatar que además hay acúmulos de basura. Por un lado que hay una mala recolección de basura por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque los camiones no ingresan a los pasajes. Y por otro lado también hay un tema de que las personas no van a dejar la basura afuera. Y por otro lado, ¿no es cierto?, como no sacan la basura, algunos las tiran hacia los sitios eriazos que están en el lugar. Entonces, por ende, dentro de las medidas se va a oficializar a la municipalidad para que mejoren el sistema de recolección de basura, que además, si existe la posibilidad de colocar contenedores en el sector. Y por otro lado, se va a oficializar a los dueños de estos sitios para que hagan una limpieza y mantención del lugar. Bueno, considerando que esta villa, ¿no es cierto?, está 15 casas, con lindas, con el sector rural, en el sector rural, ¿ya?, puede existir el riesgo en que en algún momento se desplacen, ¿no es cierto?, los robadores de coli largo que viven en el ambiente rural, ¿no es cierto?, pudieran trasladarse a las casas. Y obviamente ahí el riesgo sería más elevado. Por ende, se van a tomar todas las medidas desde el punto de vista de un manejo de la basura. Por otro lado, informar a la comunidad y por otro lado, solicitarle a los dueños de los terrenos que hagan una limpieza y un manejo de la basura. Por ahora, ¿se le puede dar alguna recomendación a los habitantes del sector para ellos mismos tomar medidas de prevención? Sí, lo fundamental para no atraer roedores es el manejo de la basura. Es decir, que ellos mantengan en recipientes cerrados, que la retiren en forma permanente de sus casas y cada vez que llegue el camión recolector la vayan a entregar. Y por otro lado, que no la tiren a los sitios que estén en los alrededores, principalmente. Y lo otro, que revisen sus casas, que no tengan orificios. Y si existen, colocarle algún sello o alguna forma para evitar que estos roedores ingresen a las casas.